Hola a todos y bienvenidos a hoy al día de una mirada autónoma de la noticia. El consorcio vial Puerta del Sol, encargado de las obras del tercer carril, anunció que por lo menos durante la semana se realizarán pruebas de carga sobre el pavimento existente en diferentes sectores de la autopista Bucaramanga-Florida Blanca, entre la Puerta del Sol y el Puente de Provenza. Ante esto, informaron que el paso vehicular en el subtramo 3, comprendido entre Provenza y Motoreste, permanecerá con restricción a un carril desde hoy hasta la culminación de dichas pruebas. Las actividades se adelantarán en el horario nocturno entre las 9 p.m. y 5 a.m. Por otro lado, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, precisó que aproximadamente el 3 de diciembre firmará el acuerdo para la eliminación del visado que exige a los colombianos para entrar a los 26 países europeos. Y finalizando, el hombre más obeso del mundo, que alcanzó los 435 kilos, será operado el próximo miércoles en un hospital mexicano para tratar de reducir un peso que lo mantiene sin poder moverse de una cama y con graves riesgos para su salud. En su traslado desde Ciudad Obregón, donde reside, hasta el Hospital Guadalajara, participará un equipo de 7 personas que velarán porque se transcurra sin problemas dicha operación. Y esto es todo por hoy en el Estudio del Día Promirado Autónoma de la Noticia.